¿Un bug encontrado en el Magic Chess? ¡Así es! Una Alice con maná y escudo infinito. Eh, pero no se lo digan a Montún, no se lo digan, lo van a corregir. ¿Pero cómo se hace este bug, cuarenta y no? ¡Pues fácil! Solo necesitas un cristal de elementales, que puedes conseguirlo en cualquier cofre del destino, o en la pelea contra los minions. Obviamente se lo tienes que poner a Alice. El cristal, ¿eh? El cristal. ¿Pervertido? Completar los seis elementales y tomar la bendición color azul dúo, y también completar la sinergia de los seis magos y tomar la bendición de Barrera. Con esas tres cosillas, Alice tiene maná infinito y también un escudo infinito. ¿La quieres ver? ¿La quieres probar? ¿La quieres más? ¿La quieres ver? ¡A este pendejo! ¡A este pendejo! Pues en este video te la muestro. ¡Vamos! ¡Y feliz Navidad! ¡Ahora sí viene lo chido! Bueno, arrancamos con la primera partida de la segunda ronda. Estoy reuniendo a los magos y a los elementales. Javier tiene una bendición que yo le otorgué gracias a la tercera habilidad de Arraya. Para los que no sepan, Arraya, la comandante que estoy usando en este momento, su tercera habilidad consiste en darle una bendición a alguna de las fichas que tú elijas. Yo se la puse a Javier y me dio un por dos en la sinergia de elemental. Sí tenía un poquito de miedo de que me den la de Live Ons, una sinergia que no iba a usar para nada, pero suerte, pues suerte. Un poquito de suerte. Saludos a Juan García, reto cumplido. Bueno, de momento ya tenemos a los cuatro elementales y a dos magos, por así decirlo. El daño de Javier, para los que no sepan, está muy, muy roto desde que salió el héroe. Es decir, el daño mágico que tiene con su ulti en el MOBA de 5 vs 5 está muy fuerte y es una muy buena opción para jugarlo. Ahora, ¿por qué Alice? Este no va a ser un video de un héroe al máximo, porque si quisiera jugar a Alice sería 6 magos con 6 abismos, pero estoy haciendo la prueba de este bug, que, bueno, ya saben, lo pueden reportar y Montoon les da diamantes si lo hace. A ver, a ver, ¿qué pasó? Saludazo Darkin Peller, el reto de Leslie al máximo. Ronda de Crips, nuestro Javier está bien equipado con el Aegis, que era uno de los ítems que agarré al inicio, no hay de otra. Y el libro de maná, el libro de maná la agarré en el primer cofre del destino. ¿Por qué es tan importante ese libro de maná? Porque ese libro de maná te casi sube todo el maná desde el inicio de la partida. Y como saben los elementales, cuando ya tienes toda la sinergia completa, ayuda de que si tú lanzas una habilidad, ya vas a tener el 50% del maná cargado para volver a lanzar la misma habilidad. Y cuando tomas la bendición, que yo te voy a decir que es la de duplicar, es decir, volver a lanzar la habilidad instantáneamente, hace que esta habilidad sea muy rota. Entonces, para la sinergia de elementales, esencial, ítems de daño mágico y también el libro de maná. Tendré que dejar de beber. A ver, lo voy a repetir. Sé que algunos no lo han entendido. Para lograr esta sinergia, primero no necesitas un comandante como Raya con la tercera habilidad. Con que manejes bien tu juego y ya con cualquier otro comandante, tú estarás tranquilo. Porque 6 elementales y 6 magos se pueden llegar a obtener con calma. Hay cristales de sinergia de elementales. Entonces, eso te puede ayudar mucho. Intenta ser de los primeros en los cofres del destino para poder agarrar ese cristal. También ítems de daño mágico. 100% recomendable. Ítems de daño mágico. Brambram también logró el reto de Leslie al máximo. Saludazos. Vamos subiendo de nivel a nuestro comandante porque las fichas que ya estamos empezando a necesitar para completar los elementales, por ejemplo, son de monedas un poquito más caras. Por ejemplo, 4 monedas de oro y 5 monedas de oro de costo. Gord, la aurora. Entonces, para tenerlas necesito subir de nivel a mi comandante así voy a tener más probabilidad de tener a esas fichas. Y también tengo el dominio de hielo en Javier por si caso. Dominio de hielo otro ítem muy bueno. 1. Relantiza y 2. Aumenta el tener mucho más mana. Es decir, aumenta la regeneración de mana. Recomendaciones para que no pierdan ni mueran en el intento. 1. El oro por encima de 20 siempre para obtener el interés de más 4 monedas o de oro pierdan o ganen. No suban de nivel a su comandante tan rápido. Suban de nivel más que todo el nivel de sus fichas. Javier nivel 2. Harris nivel 2. Incluso si pueden llegar a obtener ya alguna ficha de nivel 3. Eh, poco se dice. Tengo 100 puntos de vida, eh. Tengo 100 puntos de vida. Por si acaso tengo 100 puntos de vida. ¿Será un perfecto? Mi momento ha llegado. Jodart nos dice saludos a todos y anímense a jugar Magic Chef. Este bug lo encontré al azar. Espero esta vez haberles ganado a los de Asia en encontrar bugs. Y gracias a ti porque este video lo traemos en tu honor. Una bendición de x2 natural en Lunox. Entonces voy a tomar Duo. Duo es la bendición que yo les recomiendo. Ahorita lo vamos a hablar. Ok, arrancamos con esto. Me salió una bendición natural de x2 en la sinergia de elementales en Lunox y con eso ya pude completar la sinergia de elementales. Cuando tú completas una sinergia al máximo a 6 más que todo te da la opción de obtener una de las dos bendiciones cuando acaba la partida. Yo tomé la bendición color azul que es la que les recomiendo para lograr este bug. La azul hace de que después de lanzar tu primera habilidad instantáneamente tengas el mana completamente cargado para volverla a lanzar y más la obtención de los 6 elementales o sea ya mucho bla 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 con la bendición color azul lanzas 3 veces la misma habilidad ok instantáneamente. Carlos Daniel Soldado nunca lo había pensado así pero sería muy buena forma de probar Beatrix en su video. Bueno espero que hayan entendido esa parte lo que ahora a mí me preocupa uno tengo muy buena vida tengo muy buen daño de eso no me preocupo el problema es que no me salen magos solo tengo dos magos estoy repitiendo muchas fichas en el campo para no quedarme sin fichas de ataque pero no tengo magos y tampoco Alice o sea este es el video del bug de Alice pero bueno por si acaso en la pestaña de datos de hay daño pueden ver que la mayoría de las barras está de color azul es porque el daño que están causando es gracias a sus habilidades esto ya es demasiado bueno de por si Javier de nivel 1 era una ficha muy fuerte en mi campo ahora de que es nivel 2 imagínense el daño que está haciendo como les decía en esa parte de barra de daños el color azul es el daño por maná y el rojo por daño de ataque va así creo que se entiende no te preocupes Nikito aún así es reto cumplido tercer lugar ganaste copas eso es lo que importa esto ya va siendo ridículo solo tengo dos magos tengo los seis elementales estoy con muy buen daño buena vida y todo pero solo con dos magos es el video del bug de Alice espero que me salga una Alice al menos para mostrarles el bug lo cual sé que va a suceder vendí a Eudora y la cambié por Gord ya que Gord es un elemental mucho más fuerte que ella además de ser un elemental más caro vayan renovando sus fichas es otra recomendación no se queden con las fichas viejas del inicio cámbienlas por fichas más fuerte Alejandro Escalera cierto el Baja Estrellas ya tiene enfriamiento sé que llevo buen rato sin subir videos gracias por ser tan pacientes y esperarme bueno ya vamos a estar un poco más activos hoy es noche muy buena espero que la pasen muy bien en sus familias el torneo de los solo uno las octavas de final lo retomamos el día lunes así que sean pacientes seguimos con 100 puntos de vida no me salen los magos los magos no me salen eso es lo que me está llegando a preocupar muchísimo cortalo cortalo ya Jack Ángel cuando no cuando no Lesslie al máximo reto cumplido al fin nos salió una aurora la única ficha que unía ambas sinergias la de magos y elementales la pudimos meter porque teníamos dos fichas repetidas dentro del campo este y ya nada más aún no tenemos los magos los magos es lo que me interesa es que en cuanto más magos tengamos más los elementales la cantidad de habilidades que estamos lanzando el daño mágico de los magos es lo más importante en esta se voy a perder y solo tiene un punto de vida saben cuál es el riesgo de llegar a estas alturas con un punto de vida es que en cualquier momento te pueden eliminar cristal de elemental lo olvidaba lo olvidaba algo esencial para esta sinergia es darle el cristal de elemental a Alice ok así que es el único requisito creo yo Carly también logró el reto cumplido y estás apareciendo en el video saluda di hola reorganizamos un poquito mejor las cosas ya metemos y compramos esa audet antes de que se me vaya no tengo el oro ya tenemos al menos cuatro magos entonces estamos un poquillo un poquillo mejor nuestro daño sigue siendo brutal el lanzamiento de habilidades también lo único que me falta es completar dos magos dos magos más y ya la tenemos claro que sí campeón reto cumplido por Denison Albert desde el alto las alturas reto cumplido un solo mago es lo que me falta para poder completar la sinergia de seis magos y seis elementales y que mago creen que me falta pues me falta solo Alice esto es ridículo o sea es el video del bug de Alice y no me sale una Alice bueno en cuanto me salga le voy a poner el cristal de elementales que logramos conseguir y que lo tiene de momento Odette y ya con eso ya va a estar completo el video van a ver el bug porque el bug es real es real Antonio muchas gracias por ese apoyo que valores lo que hago muchas gracias y saludar siete elementales y también tengo una sinergia de astrales por si acaso ya que en el tercer cofre del destino agarramos un cristal de astrales y más este cadita más lunox que también son astrales tengo su sinergia básica pero tengo o sea con eso también una de mis fichas se vuelve brutal alice al fin alice es lo único que yo estaba buscando tenemos a los seis magos y tomamos barrera ok la bendición naranja barrera aquí el bug vean alice alice tiene el cristal de elementales tiene el cristal del libro de maná para que tengan maná desde el inicio y el aegis ven la cantidad de escudo que está generando además del maná infinito su escudo es infinito y su maná también o sea todo el rato va recargando su maná todo el rato va recargando escudo más escudo más escudo por eso su vida ya está de color plateada y su maná en ningún rato baja en ningún rato baja es todo el tiempo ese es el bug del juego del que les estoy mostrando el día de hoy y es de nivel uno y sigue hasta el final está en segundo de daño después de Javier wow brutal Stephanie genial y creo que eres nueva bienvenida y reto cumplido bueno ya nada que hacer vuelvan a ver a Alice Alice recién carga su maná se lanza su escudo empieza a llenarse vuelve a cargar su maná su escudo se vuelve a llenar vuelve a cargar su maná su escudo se vuelve a llenar vuelve a cargar su maná y el escudo es decir es una habilidad infinita y de un solo golpe ya lo sacamos dos partidas pero al menos vieron el bug de Alice si lo pueden lograr ya saben una captura primer lugar con raya tercera habilidad seis magos seis elementales el bug de Alice contra sinergias de artilleros y contra una tripleta ojo de luchadores altares y abismos o sea que la rompimos con esta sinergia una pena que Alice no nos haya salido desde el inicio pero si les toca a ustedes ya saben qué posibilidades tienen para romperla con ese bug y no se lo digan a nadie pues por ahí nomás junto a un loquita caeza caeza